Buenas gente, ¿cómo va? Estamos aquí en PES 2018 y bueno chicos, tengo el dinero suficiente como para reventar el representante de la selección española. Esperemos que no, la idea es hasta que salga Diego Costa, ¿vale? Pero vamos a ver, porque vamos a hacer un breve repaso de lo que nos queda. Es fácil y sencillo, que para Rodrigo, que si me los consigo pues no está mal, Diego Costa y Joaquín porque María Gracia, ni Cazorla ni Mata los quiero. O sea que hasta que salga Diego Costa le vamos a dar, tenemos los 60.000 gps, bueno 50.000 y las monedas que en el caso pues los uso. De momento le iremos dando a gps, espero que lleguemos a los 150 likes, no sé en qué tipo de formato voy a traer esto, lo único que quiero ya deshacerme de todos los jugadores que no son de la selección digamos. Y quiero abrir huecos para centrarme ya en la liga belga, bueno en la selección belga, porque me interesan mucho algunos jugadores. Así que bueno, vamos con el primero chicos, deseadme suerte, si salga la primera pues, bueno, si salga la primera buena noticia, sinceramente. Porque creo que me planto, porque tampoco Rodrigo y Kepa pues tirar gps tontamente para conseguirlos, pues no, sinceramente. Así que vamos a ver si sale la bola negra, estaría entre Mata y Diego Costa, por lo tanto, no, plata. Bueno, pues vamos a continuar, a ver quién es, bueno pues es o Joaquín o Rodrigo, vale, pues Rodrigo está bien, está bien porque, bueno, los tres nos valían. Rodrigo Moreno así lo podremos utilizar, le podremos dar uso, vamos a, es un buen jugador, ya lo veis, o sea, Rodrigo tiene muy buena media para ser plata. Control, regate 82, las dos, finalización 78 quizás, potencia de tiro es muy rápido y resistente. Y lo bueno que tiene también es que tiene la habilidad, mago por detrás de giro, finalización acrobática y remate al primer toque, para delanteros bueno. Así que le añadimos a miembros Mike Club, a Rodrigo Moreno, vale, y venga chicos, vamos a ver si, pues si se queda, eh, cómo nos queda esto, a ver. Vamos a ver un momento, 40% de bola negra. Me gustaría no tener que reventarlo, por favor, me gustaría no tener que reventarlo, por favor. Sería un ahorro de GPs para el siguiente representante, que me molaría partirlo. Y nada, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, si se viene Diego Costa, por aquí, por favor. Bueno, quepa, quepa, vale, bien, bien, los dos de la selección, así que está bien. Podremos ahí intentar probarlos, tiene la cara, eso mola, jugador del Bilbao, 23 años, joven promesa, portero. No tiene habilidades, tampoco, vamos a ver un poquito lo que tiene, pero puede subir hasta nivel 59. No está nada mal, reflejos 88, cobertura 88. Capacidad de portero 87, atajar 83, despejar 80, salto 80. Ni tan mal, no, quepa, ni tan mal, aún así, bueno, es por ilusión más que nada porque está en la selección y tal, pero, pero bueno, tenemos ya a Pepe Reina, 50% de bola negra, por favor, dámelo ya, dame a Diego Costa ya, ya verás cómo lo voy a tener que reventar y va a ser el último jugador, va a ser el último jugador, lo veo, lo veo, todo. Venga, vamos a darle por aquí, va, sin más dilación, venga, dámela, no, ya, lo vamos a tener que reventar, lo vamos a tener que reventar y yo por querer a Diego Costa, ¿eh? Bueno, pues Santi Cazorla, ahí está, ha jugado, tiene muchísimas internacionalidades, pues está lesionado y no puede jugar en la selección, aún así, bueno, quien no hubiera, no se sabría si hubiese ido, tendría que estar muy en forma, medio centro 84 de media, es bueno, es muy buen jugador, es un pelotero, ya vemos que sus atributos son muy buenos, 92 de control del cuerpo está muy bien, y luego ya vemos que bicicleta más borde atrás y giro, cañonero, pasa el primer toque, pasa en profundidad, pasa en cruzado, pasa en bombeado bajo y capitanía, está muy bien, o sea, muy bien, muy bien, pero es que, ¿qué hago? Me lo quedo, es que necesito huecos, me iría súper bien sacar a Diego Costa con un 66,60, sí, 66,6 periodo, básicamente, sacarlo ya, pero lo veo, lo veo que va a ser el último, no sé por qué, me da la sensación que me quieren hacer un poquito la cama aquí, un montón de bolas negras, es que ya si sale la plata es para reírse, yo creo que no sé si he tenido alguna vez tanta probabilidad de bola negra, por favor, no, por favor, por favor, bueno, pues Joaquín, es lo que hay, pues nada, es lo que hay, tenía que haber dicho que iba a reventarlo, y a lo mejor, pues, bueno, Joaquín me mola, o sea, 36 años, del Betis, español, obviamente, se llama como yo, extremo derecho, 79 de media, le han dejado muy buenos atributos, la verdad, o sea, de stats es bueno, está muy bien, resistencia es lo que más falla, es bastante polivalente por las bandas, y bicicleta elástica, sombrero, por detrás es giro, rebote interior, remate al primer toque, paseo cruzado, capitanía, espíritu de lucha, muy bien, muy bien, muy bien, o sea, molan, molan, los jugadores están muy bien, pero, ¿qué hago? me los quedo, es lo que digo, es la duda que tengo, 100% de bola negra, chicos, es que ahora ya, ¿qué? ¿qué? ahora, por ejemplo, ¿qué? ¿no saco a mata? ahora ya por los 10.000 gps que me quedan, pues saco a mata, ¿no? bueno, me estoy flipando y me va a caer mata, ahora, va a caer mata, va a caer mata, lo sé, pero bueno, igualmente me parece que ya la vamos a tirar, porque lo que no vamos a hacer es que por 10.000 gps, y ahí está, pues me la han hecho, el último jugador del representante, Diego Costa, sí señor, bueno, pues Juanín Mata, jugador en Manchester United, 29 años, la verdad que mucha gente ha tenido ahí el por qué no lo ha llevado, la verdad que es un jugador con muchísima experiencia de la selección, tampoco es que haya estado del todo mal en el United, lo que pasa es que no ha sido muy, con Mourinho no ha sido titular del todo, ha sido un jugador que se le requería mucho en el campo y muchas veces no lo ha sacado, Mourinho es muy especial en la hora de jugadores y todo eso de alinearlos, y no ha tenido toda la continuidad que se le buscaba, mago por detrás y giro, finalización acrobática, pase en profundidad y pase cruzado, pues nada chicos, vamos a gastar las monedas en MyClub, qué remedio, tenemos toda la roja, vamos, tenemos la roja de hoy, de ayer y de mañana, vamos a pagar con Mourinho en MyClub, qué remedio, y nada, pues reventada, pues Diego Costa el último, vaya, yo creo que era el que más ganas tenía de sacar de este representante, y se nos ha atascado hasta el último, hasta el último se nos ha atascado, espero que luego cuando vaya a reventar el de la Belga, iré haciendo mis cábalas y diré, bueno, pues este, este, este es lo que quiero, creo que quiero las bolas negras de Bélgica y poco más, si hay algún voladorada interesante, ahora lo miraremos, sacamos a Diego Costa ya, que le estoy aquí enrollando a hablar, y vale chicos, pues nada, bolaza negra, nos hemos gastado 60.000, está muy bien, así que bueno, ni tan mal chicos, venga, Diego Costa, que tenía muchas ganas, tengo ganas de echar un partido con la roja, y ahí está, 86 de media como delantero centro, jugador de Atlético de Madrid, 29 años, el referente en la delantera de la selección española, un jugador muy, muy, muy luchador, con gol, con olfato de gol, con muchos recursos, y bueno, destreza en ataque 88, control de bala 85, regate 81, finalización 86, cabeza 84, potencia de tiro 86, 83 de velocidad, bien, muy bien, me gusta mucho, contacto físico, yo creo que es de los que me gusta a mí, los delanteros que a mí me molan, rebote interior, cabeceador, finalización acrobática, espuela, remate al primer toque, picardía, delantero atrasado y espíritu de lucha, es de los que a mí me mola este, este delantero, así que lo vamos a añadir en miembros myclub, y yo creo que le vamos a dar uso del bueno, del bueno, chicos, vamos a mirar, antes de acabar el vídeo, el tema de cómo tengo lo de Bélgica, para ya ir encarándolo, vale, vamos a ordenarlos por media, por valoración general, tenemos a Hazard, a Mertens, a Courtois y a Lukaku, estos los quiero 100%, al Derweider también, ¿vale?, el Derweider, y luego por aquí, bueno, he tenido alguno, tuve a Dembélé, tuve a Bitzel, creo también, son buenos jugadores, Mirallas me gusta mucho, Menier me lo cargué, Fellaini, Batshuayi también lo tuve, me lo cargué, hay jugadores, bueno, de por aquí, a ver, Denayer creo que se puede sacar gratis, lo traje y tal, lo tendré que mirar para ver qué puedo sacar, y claro, de bolas negras tengo a Nainggolan, de Bruin y company, así que tengo bolitas negras por sacar, son solo 39, creo que en un par de golopening si hay suerte, a ver, Carrasco me molaría, porque Carrasco me mola, y luego de por aquí, yo creo que ya, de bolas doradas, Mirallas y Carrasco, pero Carrasco sí, si sale bien, tampoco me voy a obsesionar, el Miñonlet también lo tuve, así que vamos a por Hazard, Mertens, Courtois, Lukaku y Derweider, yo creo, Derweider sería menos, si me salen los cuatro de arriba me planto, me planto, estos cuatro son los que quiero, por lo tanto vamos a intentar a ver si tenemos suerte y no reventarlo, vamos a irnos con el, bueno, Tibao, Tibao me molaría mucho, pero Romelu, Romelu lo quiero probar, tengo muchas ganas, así que bueno chicos, espero que os haya gustado el golopening, ya habéis visto que tenía un poquito de mala suerte, porque si hubiera salido Diego Costa, pues se hubiera quedado un poquito más corto el golopening y hubiéramos ahorrado algo, pero bueno, ya sabéis, lo podéis apoyar con un like, cualquier cosa lo podéis dejar en los comentarios, y nada más, chicos, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente, ¡Adiós!